Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Voy a hablar de claves de la magia en los rituales En los rituales de magia blanca, en los rituales de amor Para que se potencie el trabajo, para que te potencies tú Para que las cosas salgan de la manera adecuada Yo voy a hablar de dos cosas puntuales Primero, la mente y las emociones y luego la energía o los rituales O cómo potenciarlos energéticamente Porque creo que hay que entender estas dos cosas Que son fundamentales La persona que solo trabaja la energía pero no está trabajando las emociones y la mente Aunque retorne tu ex, probablemente tú vuelvas a cometer los mismos errores del pasado Porque no se ha hecho un trabajo que acompañe la parte de magia en ti Un trabajo de tipo emocional Entonces, hay que entender que uno Si de pronto, en este momento te toca estar solo, sola Tu pareja te dejó, tu pareja te pidió un tiempo Y no sabe bien qué hacer tu pareja Si vuelve, si no vuelve Ese es un tiempo que ganas tú para poder trabajar en la situación Primero en ti mismo o en ti misma Y para eso hay que estar solo Entonces, hay que dejar de enviarle mensajes al ex Dejar de suplicar Dejar de hacer cosas que lo único que van a provocar es rechazo Aunque tú digas Mire, pero yo le estoy diciendo a mi ex Bien, de buena manera, dulce Que quiero volver con ella, que la amo Eso en este momento no sirve Vas a generar más rechazo Lo que sirve es un cambio emocional y psicológico Y para eso lo primero es que vos tengas que estar solo o sola Para poder trabajar en ti Esto es fundamental entenderlo Porque esto va a potenciar la parte de energía o la parte de ritual Ahora, uno está solo En ese momento, en ese tránsito de estar solo Quizá usted que está viendo este video está en esta situación Hay que entender quién es uno Hacia dónde va uno en la vida Mirar hacia atrás e intentar encontrar los errores Que uno ha podido cometer en la relación Es importante entender las limitaciones que uno tiene como persona Como ser humano Las heridas emocionales Para poder trabajar en eso O sea, es fundamental dar estos pasos Si las personas no dan estos pasos No hay posibilidad de cambio No hay posibilidad de entender Si, por ejemplo, esa persona Que quiere volver a tu lado es compatible contigo La gente dice Rodrigo, ¿Esta persona es compatible conmigo? Es que esa respuesta la tiene que dar usted Luego de hacer un trabajo de autoconocimiento Usted se conoce Entiende quién es Entiende que le hace bien Entiende que le hace mal Entiende hacia dónde va en la vida Entonces usted puede decir ¿Esa persona es compatible o no? Por eso este momento de soledad Que tú atraviesas Sirve para mirarse uno mismo Para entender los errores del pasado Para sanarlos Y por supuesto que hay muchas herramientas De terapia, de sanación La ley de atracción Las constelaciones, la magia, el yamanismo Para trabajar en el autoconocimiento Sobre las emociones, sobre la mente Pero el primer paso es que uno se dé cuenta Entonces si vos te das cuenta De los errores cometidos Vos emprendes alguno de los caminos De sanación o de limpieza Y ese error no lo Digamos lo vas a diluir No lo vas a volver a cometer más Porque ahora te estás dando cuenta Te estás reprogramando Para actuar de otra manera Entonces La parte mental y emocional Es muy importante Es muy importante Va a potenciar Toda la magia O el camino del mago Que usted siga Si no está este trabajo presente Usted va a seguir vibrando mal Y quizás no se dé cuenta Que el problema es usted Vuelve su ex Le da una oportunidad Usted le da una oportunidad a su ex Pero su ex percibe Que usted es la misma persona de antes De la cual ya se cansó Con la cual ya hubo problemas Y vuelven a aparecer los problemas La persona se desencanta Y se va de nuestro lado En cuanto a la parte de energía No se puede empezar Ningún camino mágico Si uno no tiene fe Si vos no tenés fe No empieces ningún camino mágico Tomate tiempo En todo caso Para entender Hacia dónde vas en la vida Y por qué cosa vale la pena luchar Y por qué cosa no Cuando vos determinás Que vale la pena Intentar Transformarse uno mismo Y entrar Digamos En el camino de la magia O de los rituales Para intentar sanar algo Como una de las herramientas válidas Bueno Ahí tenés que tener fe Si vos sentís que no O estás dudando Mejor no hagas nada Porque la fe Es muy importante Es un motor Que te va a dar fuerza Porque la fe Es creer En lo que todavía no se vio O en lo que no se ve Fe no es empezar algo Y a los tres días Buscar otra persona Y preguntarle Si lo que vos empezaste Con este brujo O con esta sanadora Está bien No Fe es trabajar con una persona En el proceso Que proponga la persona Con la cual tú has resonado No es a los dos días Preguntarle a otro Y dos días después a otro Y dos días a otro Ahí falta fe Ahora Yo comprendo que la gente dice Mire Pero yo caigo en la desesperación Justamente Lo que expliqué antes El trabajo emocional y mental Sirve para No caer en la desesperación Purificar la mente Limpiar la mente Y no estar constantemente Atrapado en la desesperación mental Que te hace tomar decisiones Que solamente van a desempoderar Tu trabajo Tu energía Te van a quitar poder Las dudas Las indecisiones Los temores La ansiedad La angustia Entonces eso hay que trabajarlo En el plano de la energía Como estaba hablando Hay que entender que estamos Digamos No sé si decir la palabra Atrapados Pero Funciona la ley de atracción Estamos atrapados Dentro de una ley En este mundo Que es la ley de atracción Como la ley de gravedad ¿No? Todo lo que sube Baja Dice la ley de gravedad La ley de atracción Dice lo siguiente Que tú atraes Eventos Personas Relaciones Situaciones Según tu nivel De conciencia Según tu nivel De vibración Si hay mucha Carencia En ti Y por eso hablé Del trabajo Mental y emocional Antes Si no ha podido Entender que hay que Sanar tu carencia Esa carencia Energéticamente Va a atraer Situaciones En el mismo nivel Energético A tu vida Entonces Si usted Supongamos No se ama No reconoce Los errores Del pasado No hace un trabajo Sobre su mente Sus emociones Para evolucionar Va a seguir Convocando Las mismas situaciones Del pasado Y va a volver A generar Otra vez Infelicidad O una ruptura De pareja Entonces Tiene que haber Un trabajo Sobre la energía Personal Sobre la ley De atracción A través De decretos Afirmaciones Visualizaciones Meditaciones Brevemente Porque este Tampoco es La idea No es hacer Un video Muy extenso Y en todo caso Todo esto Lo explico Con más detalle Todos los días Hay que entender Que decretar O hacer afirmaciones O trabajar Con mantras O palabras mágicas Es empezar A incorporar Las palabras Y energías En la mente Que tienen Otra vibración Si uno viene Sintonizando Solamente Con pensamientos Negativos Uno se apega A esos pensamientos Negativos Que en realidad No son negativos Porque uno Aprende también Los pensamientos Negativos Vienen a contarte Algo Una historia De la cual Tú tienes que Aprender Pero resulta Que hay mucho Pensamiento Negativo Tú te apegas Mucho Tú no puedes Aprender Y eso genera Muchas emociones De baja vibración Como la tristeza Entonces tú Estás atrapado En la tristeza Pero quieres cambiar La frecuencia Porque tú dices Pero mi ex pareja No va a volver Nunca más conmigo Porque en vez de estar Alegre Radiante Vibrante Con proyectos Nuevos Transformado O transformada Resulta que soy Una persona Que está atrapada En la tristeza En la baja autoestima Entonces vas a seguir Convocando lo mismo Vas a seguir Convocando En ese nivel Vibratorio Lo mismo Entonces El utilizar Mantras Para sintonizar La mente En un nivel Energético Decretos Yo decreto Que mi vida Va a ser próspera Que hay prosperidad O simplemente Palabras Como podría ser Amor O prosperidad O abundancia O sanación Hay muchas formas De trabajar Todo esto Tú empiezas A introducir En tu circuito Mental Y si Lo metes En tu circuito Mental Lo metes En tu circuito Emocional Porque generas Emociones Con esta vibración Lo metes En tu circuito Energético Y eso Interactúa Con el universo Entonces ahí Empiezas a atraer Otras cosas Distintas Porque vos Ya estás Pensando En un nivel Distinto Por supuesto Que estos son Procesos Hay que tomarlos Con calma No es que Una persona Hace No sé Supongamos Decretos Y afirmaciones Durante tres días Y todo se transforma Eso puede ayudarte mucho Pero hay que entender Que generalmente Son procesos De uno Dos Tres meses Quizás más Para ver cambios Más fuertes O más sustanciales Que hay que entender La magia También como un proceso Que requiere un tiempo No como algo inmediato A pesar de que Usted pueda decirme Mire Los rituales De magia Duran diez minutos Sí Pero en diez minutos No se va a transformar Ni su mente Ni sus emociones Ni su energía Al menos yo Lo estoy explicando Desde lo que yo entiendo Desde mi experiencia Entonces Introducir palabras Que te empoderen Mantras Palabras mágicas En la mente En tu circuito mental Al cual tú te vas Todo el tiempo Apegando al pensamiento Negativo Ahora empiezas a meter Otro tipo de palabras Que tienen otra vibración Entonces tú empiezas A creer Y a sentir Que esto que empezaste a hacer Va a transformar tu vida Y empezás a redescubrir Que vos sos amor Amundancia Que mereces Que te vaya bien Etcétera Etcétera Hay miles de posibilidades De afirmaciones Y decreto Pero tú lo empiezas a creer Por eso El factor de la fe Es fundamental No solo el entendimiento Trabajo sobre la energía Sobre las emociones Sobre la mente La ley de atracción Sino El creer Que las cosas Van a resultar bien Y el Visualizarse A uno mismo Como una persona Que merece la prosperidad Merece que le vaya bien Esto Podrá ser muy obvio Para muchas personas Pero para otras personas Con problemas De autoestima No es tan obvio No es tan fácil Digamos De entender De comprender O de experimentarlo Porque las personas Están programadas Este tipo de personas Que tienen estos problemas Están programadas Quizá de manera inconsciente Para sentir Para creer Que nada les tiene Porque ir bien Que no merecen Que haya abundancia Que no merecen ser amados Que no merecen ser amadas Etcétera Etcétera O sea Hay mucha programación Inconsciente Sobre nosotros mismos Que nos han metido Que nos hemos grabado No se trata No se trata de buscar No te amas A ti mismo Y actúas Sin amor Hacia ti mismo Esto te va a programar Para funcionar De una determinada manera Y tú podrás decir Bueno yo antes Me decía eso Rodrigo Pero ahora ya no Claro Pero quizá te lo dijiste Durante 5 años Durante 10 años O te han dicho Que tú no servías Para nada Durante 10 años Y eso sucede Sucede Y a veces no hace falta Para que quede grabado En la persona Esa programación Que alguien Te diga algo Tan feo Durante 10 años Basta con que te lo diga Algunas veces Alguien Es significativo En tu vida Alguien que tú Has amado O amas Para que Se grave ¿Por qué? Porque hay amor Porque hay conexión energética Porque hay conexión emocional Esa persona Es importante Para ti Y tú te empiezas A creer Lo que esa persona Te dice Así como te crees Lo bueno También ahora Te estás creyendo Lo malo Y quedas programado Entonces esa persona Te dijo Que nunca te va a ir bien En el amor Que te deja Que no te ama Y nunca te va a ir bien En el amor Entonces tú Sientes Y no puedes explicar Por qué lo sientes Que vos No crees Que te vaya a ir bien En el amor Entonces esa creencia Crea realidad Atrae Energéticamente Entonces Estas son claves Para mí Fundamentales De los procesos Mágicos Cualquiera sea El camino Que usted está Trabajando Dentro de la magia Siempre estamos Hablando De cosas Blancas O de cosas Saludables No de cuestiones De forzar De violentar La voluntad De nadie Acá hablamos De propiciar Entonces usted El ritual Que puede durar 10-15 minutos Tiene que verlo Como una parte Dentro de otro Dentro de un proceso Y el proceso Y el proceso Involucra Su mente Sus emociones Cómo usted Se transforma Y un trabajo energético En uno mismo Cómo uno cambia La vibración A través de Por ejemplo Mantras Palabras Mágicas Afirmaciones Decretos Uno ahí empieza A cambiar la sintonía Ahora hay que tener Paciencia con uno mismo Segunda parte Como para entender esto Usted viene durante un tiempo Haciendo eso Supongamos que Que su ex Le habla No se trata de Su ex Le habla Yo vine haciendo El trabajo correcto Entonces voy a A encontrarme Con mi ex Y en primer día El primer minuto Que me reencuentro Le digo que No sé Por ejemplo Que la amo Y que quiero estar Con ella toda la vida No No actúe Como una persona Impulsiva No actúe Como una persona Desesperada Si usted de verdad Está en otra frecuencia No va a hacer esto Y no lo haga Usted tiene que Reencontrarse Estudiar bien Qué va a decir Qué no va a decir No hablar de la relación De amor No hablar del pasado No porque no se pueda Hablar del pasado Sino porque hay que Esperar un momento Más adecuado Para hablar de lo que Ha pasado Y un reencuentro La primera vez Los dos están Muy susceptibles Entonces si hablan Del pasado Lo más probable Es que se dé una pelea Porque todavía Falta que la pareja Se fortifique Entonces busque Hablar de cosas divertidas No hable del futuro No del pasado No de la relación De amor Muéstrese distinto Muéstrese distinta Si es que de verdad Ha cambiado la sintonía Si no ha cambiado La frecuencia Va a volver a los mismos errores Que es lo que le pasa A mucha gente Entonces entienda Como un nuevo comenzar Como si tú volvieras A conocer a la persona Y empezaras desde cero Eso es lo que recomiendo yo No ir rápido No mostrar desesperación No mostrar que uno Está ávido Por volver Y desesperado O desesperada Ahora Esto requiere Paciencia Requiere Inteligencia emocional Y quizá una persona Que te acompañe En un proceso así Un facilitador Una facilitadora La persona que te ha ayudado En todo este camino Que te acompañe Pero no apresurarte Entender que un ex O una persona Que es tu pareja Que te pide un tiempo Necesita justamente Un tiempo Para aclarar la mente Para ver si vuelve Si no vuelve Y así como tú Tienes que entender eso Tu ex Si vuelve Con toda la intención De volver Tienes que entender Que tú no vas a actuar Ahora como una persona Desesperada Y que también tú Tienes unos tiempos Unos tiempos Que marcan Que tú estás siendo Distinto Que estás siendo Una persona Que se ha transformado Que se ha cambiado Cuando no Los tiempos Son la desesperación En cinco minutos Resolver esto En otras cosas Podemos intentar Hacer las cosas Rápido y fallar Y no se generaría Daño Porque decimos Bueno Me equivoqué Me apresuré Pero bueno No se ha perdido Gran cosa Pero en este caso Hablamos de una relación De amor Entonces Hay que Saber llevar La situación Con inteligencia Emocional No solo Con un buen trabajo De energías Interiores Emocional Mental El ritual La magia Que tú sigas El camino Que tú sigas Sino también Un buen plan Una buena estrategia Para que las cosas Funcionen Ahora Como dije al principio En la primera parte Hay que entender Quién es uno Y hacia dónde va Y muchas veces La gente Entiende quién es Hacia dónde va Mira para atrás Ve a Alex Y dice Y esto lo digo Con toda sinceridad Rodrigo Me di cuenta Hice lo que usted Me dijo Me di cuenta Que no quiero Volver con mi ex Ahora estoy entendiendo Que esa chica O ese hombre No es compatible Conmigo Y esto es una verdad En muchos casos Yo creo que De la gente Que busca un retorno De pareja Por internet En los canales De magia De persona Que nos dedicamos A esto La mitad Está en esta situación Solo que no lo puede ver No lo puede ver ¿Por qué Rodrigo? Porque está bloqueada La persona Para mirarse a sí misma Entender quién es Dónde va Ver a la otra persona Tal como es Y tomar la decisión Que es clara Como el agua Esa persona No es compatible Conmigo Solamente la voy a pasar mal O es una relación Tóxica La mitad de las personas No pueden ver esto Entonces Es muy importante Antes de seguir Haciendo rituales Si tú has hecho Cuatro o cinco rituales Dejar de hacer rituales Intentar entender Si quizá Lo que está fallando Es esto De que uno No entiende Que alguien No te ama más Te dejó de amar O no es compatible Contigo O lo único Que propone Es una relación Tóxica Ahora Cuanto más Tú te conozcas Más entiendas A dónde vas Si la otra persona Tiene conexión Y los dos Se dan una oportunidad Mucha más posibilidad De que les vaya bien Y que la relación Florezca La relación No solo florece Porque se hace Un ritual de florecimiento O se hace Un trabajo de energía O reiki Para que algo florezca La relación florece Si las dos personas Actúan de una manera Madura Inteligente Evolutiva Se entiende Y no Uno ponerse En una posición Caprichosa Egoísta Eso no va a hacer Que la relación Florezca Va a ser Va a ser Causa De nuevos problemas Entonces Cualquier ritual Que usted haga Piensa en todos Estos aspectos Porque todos Estos aspectos Usted tiene que cubrir Para hacer las cosas Bien Yo Todos los días Hablo con gente Que me dice Hice el ritual Pero No hice nada De todo esto Que usted dice Nada Bueno Entonces Este es el momento De empezar a entender Que en todo caso El camino de la magia Se trabaja en muchos niveles Mente Emoción Energía Ritual La energía De uno La evolución Esta persona Me va a ayudar A mi evolución Personal O esta persona Me propone Una relación Tóxica No Me propone Una relación Tóxica Entonces Yo entiendo Que esta persona No me va a ayudar A evolucionar Entonces Que hay que hacer Hay que hacer Un trabajo de sanación Para sacarla De tu sistema energético Y no seguir insistiendo Con lo mismo Entonces Son algunos tips Algunos comentarios De la manera mía De hacer esto Por eso Yo no creo Que el trabajo Sea solo un ritual Y nada más Y por los motivos Que acá explico Justamente Así que Espero que sea De utilidad Y de entendimiento Esto